Delante Aquí arriba Lo teníais encima Este está abatido Bienvenidos al canal de Guerra Virtual Bienvenidos al canal de Ross Perote Una vez más os aporto una misión con ambiente de Vietnam Concretamente un ambiente de 1965 Nos encontramos una operación denominada Patos Salvajes Y que os debo especificar un poco como funciona esta misión Porque vais a ver más de una en el canal Más bien podríamos tratarla como una campaña Hoy os voy a traer el sector del Delta del Mekong Esta misión ha sido creada por el compañero Arcasil Y en ella lo que ha hecho es ponernos diferentes objetivos Diferentes puntos como podéis estar viendo Un total de 9 sectores en los que podemos atacar Nosotros siempre partimos desde una base de operaciones americana Justamente esta que estáis viendo ahora mismo Y debemos escoger en cada una de las misiones Cuál es el sector a donde queremos ir Limpiar este sector de los objetivos marcados Y de esta forma ir poco a poco recuperando Lo que sería el sur de Vietnam de los enemigos En esta ocasión nos centramos en el Delta del Mekong Nos vamos a trasladar a la zona Como ya veréis en el briefing Y vamos a ir limpiando las diferentes posibles poblaciones Y los enemigos en el sector Esta es una misión que nos permite tener mucha flexibilidad Poder cogerla un día Ser pocos o ser muchos Y podernos adaptar cualquier partida Y por eso este verano la hemos jugado en alguna ocasión Es una misión que además tiene diferentes ambientes Como podéis estar viendo hay aquí un entorno urbano Hoy veremos el Delta Pero también podemos movernos por zonas con diferentes características Como esta zona más montañosa Es más dentro de poquito os voy a traer otra Que ya hemos jugado Que es en la sección de Night Light Y la verdad es que bastante compleja Y muy difícil para todos nosotros Si que es cierto que es una misión Que nos deja cierta flexibilidad de número de jugadores Originalmente está pensada Con 3 pelotones de 10 hombres O sea 30 unidades de combate Más 2 pilotos de helicóptero La misión que os aporto hoy Es una misión donde estamos 14 unidades O sea ni la mitad de las unidades Vamos a estar todos en infantería Y tenemos 2 pelotones Yo, Perote, estará al mando de las 2 unidades Y estaré en alfa Y tendremos al compañero Arcasil Al mando de la unidad Bravo Poco más os cuento Porque vais a ir viendo como se desarrolla la misión Recordad como yo suelo indicar Estamos en el infierno verde En el entorno selvático Es muy difícil detectar al enemigo Y podemos caer sin ni siquiera saber De donde nos vienen los tíos Nada más Espero que os guste Un saludo Y hasta la próxima Vamos a ir en orden De la zona de limpiar el delta El sur Y así recibiremos suministros Y apoyo marítimo ¿Vale? Nos vamos a centrar principalmente En un LZ En las coordenadas aproximado 1, 6, 4, 0, 23 ¿Vale? Entre Tanpen y Kuanbo Y nos vamos a dirigir en principio A Tanpen Que es lo que nos va a dar Mayor acceso en la zona Y luego iremos a Kuanbo Al norte Y a partir de ahí Volveremos a Tanpen Para ir en dirección Oeste Directamente Iremos limpiando poco a poco Vamos a llevar un equipo Que es el equipo Bravo Que son 6 unidades Ligeramente avanzadilla ¿Vale? Pero protegido por el equipo Alpha Porque la zona es muy densa Y dependiendo de cuáles sean Las circunstancias O los accesos que veamos Pues tendremos que ir haciendo Pequeñas maniobras de envolventes Porque empezamos en una zona Complicada De Boscosa O sea que Tanpen está en medio de marismas Es como un puerto natural De embarcaciones Y tener cuidado con los civiles Nuestro objetivo es el de siempre Evitar que haya núcleos Del Viet Cong Y Que estén recopilando armas Para atacarnos Por la retaguardia Ellos ya sabéis que sobre todo Utilizan Las rutas marítimas Pues para ir transportando armamento Y rodeando nuestras posiciones Entonces Estamos en medio del meollo Con todo rodeado Y con posiciones enemigas En todos los lados Vamos a empezar por el sur ¿Vale? Ese es el objetivo de hoy Limpiar la zona del delta Que es la zona Que nos permitirá Pues controlar El acceso marítimo Por parte de nuestras unidades Y embarcaciones No tengo más que decir ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vale, perfecto Vale, perfecto Cambiando comunicaciones ¿Me oyes bien, Marcos? Sí, yo te lo digo bien Ok Vamos a poner 50 Prueba de comunicaciones 5-0 Cambio Vale Variación izquierda Chicos El otro equipo Lo tenemos ahí delante Por esa zona ¿Vale? Cerrar filas Para que me ubicáis todos bien Así os paso la numeración Muy bien Conservando Conservando la formación Señores Vamos a ver Esto es lo que hay O sea, no tengo mucho más Número 1 Va a ser Velma ¿Vale? Número 2 Shuty Con la pesada Número 3 Rufo Fusilero Número 4 Navarro AT Número 5 Nuestro artificiero Toro Número 6 Perote Número 7 Marcus el médico Y el número 8 El tirador ¿Vale? Ian ¿A todo el mundo le ha quedado claro? Vale Entiendo que sí Lo único que me interesaría Tenemos unas cajas ahí delante Tenéis permiso para aproximaros a las cajas ¿Vale? Están directamente al norte Y luego nos reagruparemos En la zona de los helicópteros Que está detrás mío Que ahí tendremos que embarcar en alguno ¿Ok? Venga Moviendos Echar un vistazo Equipar comida Algo de beber sobre todo Pastillas Munición Por supuesto 5-0 Bravo Bravo Aquí alfa Prueba de comunicación Cambio Recibido Aquí bravo Vamos a recoger suministros Cambio Recibido Alto y claro Vale Comprobado Muy bien Venga chicos En el camino Cuando estéis Vale Rufo Ponte mirando hacia los helicópteros Que seas nuestro primer hombre Ahí El resto En columna Detrás de Rufo Venga Hace falta ahora mismo Respetar la numeración Hasta que no estemos Altránsito Tenemos algo Perdón Lima Tenemos algo de equipo médico Creo ahí en la tienda ¿No? Yo he visto un par de kits En la tienda En la tienda En la tienda médica Hay que hacer Por coger alguna venda Sí Pues hay que ir Procede Yo voy a hacer lo mismo Y no lo he cogido ¿Habéis cogido algo de equipo médico? No No Pues acercaros Y volver a la posición ¿Está adentro? Sí Vamos a ver Tengo muy poco Venga El primer helicóptero Para Alfa Y el de la derecha Para Bravo Al Casil Sí lo he oído Ok Venga Alfa Al primer helicóptero Al más cercano Bravo Al helicóptero de la derecha Izquierda Coger artilleros Al Casil Esperaré Que estemos todos embarcados Para iniciar Aproximación Copy El helicóptero de la derecha Ya pero el piloto Está Autodesicére No Y el piloto No Al Avaro Si me he bajado En estrellas Te contradicis en frente Sí Llego Lo tengo Es por vosotros Vale Embarcado Todos arriba ¿Es cosa mía o este helicóptero más pequeño? Ah Porque es que se lo han guiado Me iría bien un copiloto Por si acaso Navarro que ya estuvo sentado ahí ¿Pero caemos todos o no? Alfa En teoría Éramos ocho ¿No? Sí Ya estábamos siete No me deseo A ver Uno Siete Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y falta Ian Ian Joder tío No me lo puedo creer Sí pero Ian está a bordo Es ese que va corriendo ahí Creo No Yo pasajeros tengo siete Y yo ocho Vale Ian está aquí Ian tiene que estar a bordo Sí Vale Ian está a bordo A mí me sale La nueva situación Recibido Estamos embarcados Listo Explorando ruta Vamos a ir Por el norte de Saigón Y nos acercaremos desde el eco Directamente Hacia el oeste Recibido Copiado de Bravo Encendemos motores Procedan Encendiendo motores Chicos Nos acercamos Vale Vale Tenemos que ir Hacia el eco Ahora mismo Por el norte de Saigón Cuidado con eso Que son misiles ¿Eh? ¿No es la metalladora? Bravo Bravo Puede abrir Camilo También hay cohetes Puede que haya metreador El cohetes Y a metral Y dos Gatrix Nos vamos chicos A nuestra derecha Tiene que quedarse ahí Está mal engrasado Está mal engrasado Este helicóptero Está muy dura la palanca ¿Habrá tomado la palanca ¿Habrá tomado la palanca del helicóptero? ¿Habrá tomado la palanca del helicóptero? ¡No! 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 Bravo Tomando tierra LZ Whisky Recibido Visto Bravo Ya está en tierra Los tenemos delante A ver A ver qué sitio tenemos A ver qué sitio tenemos Vale Pero venidos chicos Entierra Apagando motores Abajo 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 Alfa en tierra Recibido Bravo Listo para avanzar Recibido Lo dicho Nos vamos a Type Pen Ustedes van a ir Vamos a hacer un envolvente En el sector Vale Ustedes van a ir Por el sector norte Y nosotros vamos a ir Por el sector sur Recibido Recibido Entonces nosotros Nos movemos hacia el Whisky El rumbo a la cota 10 Afirmativo Afirmativo Nosotros vamos a tener que cruzar Y iremos a la cota 8 Vale Chicos Voy a esperar a que pasen por detrás nuestro Para avanzar Recibido ¿Dónde está mi número 1? 2.20 Nos vamos a la cota 19 ¿Vale? Pero tenemos que avanzar hacia el Whisky Para cruzar una zona más segura Hay un puente Pero no quiero llegar hasta el puente ¿Vale? Entonces Avanza en rumbo Aproximadamente 2.60 Ahora Y luego ya iremos a la izquierda Cuando podamos Aquí es que esto está todo mojado O sea que hay que ir por la izquierda Por la izquierda Venga Vamos chicos En columna Y por ahora en columna Y a medio paso Nuestra cota es la que tenemos a la izquierda Vamos a ver por donde podemos cruzar bien ¿Vale? ¿Tenemos a Ian ya operativo? Sí, estoy aquí Ok Comprobando edificaciones Bien Mierda ¿Qué pasa? Hemos localizado a un tango en la zona Este ha sido abatido Copiado el bravo Vale, habrá que cruzar Tango delante Abatido Recargando ¿Hay otro en el borde del río? Buena Buena, buena, buena Patrulla de tres Abatidos Recibido de bravo Estamos casi en posición A nosotros nos queda todavía Vale chicos Hay que cruzar El equipo de apoyo Poneros para cubrir Equipo de asalto Vais a... Esto no cubre demasiado Cubrir Para que salte el asalto Vale, asalto Venga Vamos, vamos, vamos Mantener en la otra posición Hasta que crucemos el resto Vale Apoyo Cruzamos Que no cubre mucho Velma Velma, ya has visto que hay patrullas Entonces me preocupa bastante Vale Tenemos que seguir Ahora mismo Vale Dirección sur Whisky Sierra Whisky Vamos a llegar a la cota 8 Seguramente tendremos que subir aquí Y volver a bajar Quiero colocar... Y vete un poco por la izquierda De la montaña Porque quiero colocarme Y aparecer a ver que vemos En la cota 8 Hacia el norte Vale Entonces el rumbo aproximado Es 2.20 Y luego vas corrigiendo Hacia la derecha Nos movemos Ok, me pongo marcha Y tener cuidado Ir... Si hace falta Prevenidos Que ya veis que hay patrullas Y abrir espacio Entre los hombres Y uno de los 3 cuerpos Que nos cubra la montaña A la izquierda Aproximándonos A cota 19 Marcos Se ha quedado atrás Aquí Aquí bravo Estamos al noreco del poblado Recibido Encontramos patrullas por la zona Detrás tuyo Es Marcos Está detrás En los árboles No se está Lo veo Ha batido La nada Marcos Ya estamos Arriba Vamos Adelante Adelante Vamos chicos Que se nos había quedado Atrás Marcos Y nos han atacado Por retaguardia ¿Qué ha pasado aquí? Nada Estoy herido Nos han tirado Desde el pueblo Nos han visto Vale pues La idea era Vienen hacia nosotros El problema es que vengan Estamos muy arriba Muy expuestos Mierda Atrás 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 Chicos Vamos a seguir Hacia 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 Estamos muy expuestos 220 Vámonos Vámonos ¿Cómo va Marcos? ¿Estás atendiendo? No, no, no Por ahí no Hacia el frente no Hacia el frente no Chicos Atrás Atrás Que os están viendo Ian atrás Hay unos en la derecha Ian Que no vemos En el bosque Vamos, vamos, vamos Estamos muy arriba Necesitamos perder altura Y hacer lo mismo Y asomarnos Un poco más Un poco más Navarro estoy contigo Quieto Navarro, ¿vale? Ok Marcus ¿Por qué te oigo? Algo no Cuidado con los civiles Chicos Cuidado con los civiles Tango Dime Vale, pues Vamos a Lo que no quiero Es tener todo el campamento Quiero tener solo una parte Entonces hasta el final Del todo Y a la derecha Que ya estamos en el campamento Es que si no Todo el campamento Tiene tiros sobre nosotros Baja hacia abajo En 240 230 Vamos chicos Vamos Vamos, vamos, vamos Alfa, alfa Adelante, aquí Alfa, en cambio Hemos abatido enemigos Y tenemos la zona Más o menos en visual Controlada A sus órdenes Y empezaremos a Limpiar el poblado No entren por ahora Intenten hacer un perímetro Y ir limpiando Estamos viendo enemigos En el interior Vale, ahora Nos acercamos hacia ellos Montar una línea De fuego Fuego a discreción Fuego a discreción Oigo algo Al otro lado Sí, a la izquierda Está disparando La ametralladora A la izquierda Junta al puente Ok Mantener No está abatido No tenemos visual Estamos muy abajo Mantener, mantener Mantenemos Buscar una cobertura Con un árbol O con una piedra Lo que sea Uno, dos Cruzando Uno, dos Cruzando A la izquierda Hacia la roca Cuidado que ahí detrás Hay enemigos Uno y dos Oigo enemigos A la izquierda En la roca Mucho cuidado Tres y cuatro Cruzando Tres y cuatro Cruzando Darme un ok Cuando me veáis Detrás de ellos Rumbo dos ochenta Bravo, bravo Aquí Alfa Cambio Adelante Aquí Bravo Nos encontramos En el límite De la población Al sur Nos dirigimos Hacia el puente El resto Cruzamos Vamos Ok Bravo marca posición Con humo amarillo Nosotros vamos a empezar A movernos Hacia el whisky Recibido Bravo Humo amarillo Bravo Humo morado Alfa Humo morado Alfa Se mueven Hacia el whisky Bravo se mueve Hacia el whisky O sea nuestra izquierda Están por la zona norte En el humo amarillo Vale Tener cuidado Que aquí se oye algo Vamos a tomar La izquierda Uno, dos, tres y cuatro Pero un poco más Cubiertos con lo que podáis Con la montaña Iros asomando Atrás Atrás Nos ataca uno Abatido Abatido Tengo un herido Tengo un herido Tengo un herido Dos heridos Nos han atacado Por retaguardia Vale Cuando puedas Voy curándome Vendando Navarro Navarro está caído Está caído Ha muerto en combate Vale Chuty ha caído También Ha caído Joder Y Navarro ha caído También Navarro también Me pongo con Belma Bravo, bravo Aquí Alfa Tenemos dos bajas Recibido Estamos apañados Nos han pillado Tío Por detrás Y ese está delante Cuidado Sí, pero puede ser civil Ojo que hay audio De contactos Están disparándoles Contra él Los nuestros Listo Belma Están listos De momento Unas granaditas No estarán mal Aunque hay algún civil También hay enemigos Tío, a ver Ahí en esa zona había Yo he visto civiles Ahora Creo que te vas a estar A mirar mucho Tenemos que seguir Avanzando A la izquierda El rumbo es 300 ¿Cómo está Belma? Aquí delante ¿Estás operativo? Operativo A la roca Vamos Despacio Vamos chicos Vamos ¿Dónde está Rufo? Cuida Belma Cuida Vale Veo el puente Vale A la izquierda Es que desde aquí Estamos muy expuestos Intentamos aprovechar Esta colina Pero ten cuidado Que a la izquierda Puede haber tangos Vale Avanza por la izquierda Gordeando Vamos Despacio Rufo Detrás ¿Eh? ¿Dónde está Rufo? Sí, sí Vale Siempre detrás de Belma Cuidado el sector izquierdo Que nos ha salido Uno Pero me extraña Que solo viene Falta de Bravo Adelante Aquí Bravo Aquí Alfa Hemos abatido Algún enemigo En el inicio del puente Que hoy llega al pueblo Desde el sur Recibido Hemos visto las trazadoras Han abatido algunos En el puente ¿Vale? Eso quiere decir Que no está Está aquí Veo un tango muerto En el puente Y veo una posición Fija Abatida Civil En el otro lado Del puente Nos encontramos En el lado Del puente Eco Eco Copiado de Bravo Estamos esperando A tenerles en Bisú Vale Nos van a ver Los amigos ¿Eh? A la izquierda En el bosque Hay un civil Cruzando el puente Abatido Abatido Lo vemos Lo vemos Civil en nuestra posición Había un Uno en el bosque Enfrente ¿Vale? Hostia No me gusta Cruzar por el puente Estamos muy expuestos Velma Vas a cruzar Nadando Con Rufo Por la izquierda Lazo humo amarillo Posición de Bravo Humo amarillo Posición de Bravo Copiado Cruzando Humo morado Posición de Alpha Ok No veo el humo amarillo De Bravo ¿Lo veis? Los veo Los veo Ahora mismo Están en Norte Exacto Vale Número Cuatro Ha muerto Cinco Toro Únete con Uno y dos Dándoles apoyo Ves como avanzadilla Siempre Avísales de que Vienen los amigos Esto parece Bastante limpio Pero Eh Coño Ha sido eso Ellos que han tirado Una granada Bravo está limpiando La nave que hay Detrás del puente Recibido Visto Si Marcus Vigila Esa zona izquierda Porque antes En ese bosque Nos han venido Si ha venido uno Yo no he vuelto a ver más Por arriba Pero si, si Cuidado Cuando ha decidido bajar Algún Tonto de la vida Eh Debemos registrar Todas las edificaciones Eh No es negativo Si no hay Enemigos a la vista Estamos Está limpio Recibido Es posible Que haya alguna edificación Que no hemos entrado Si Nosotros también Nosotros hemos limpiado La parte Norte Del poblado Pero no hemos entrado En todas las chozas Vale Ian Desmunta esa ametralladora Y dejará en trozos Nos hemos cargado Unos cuantos Vamos a este sector Por listo Y nos vamos a dirigir Al norte A Cuambo Parece bastante complicado Cruzamos chicos Por el puente Podemos acercarnos Al objetivo Y pedir apoyo A artillero Porque eso no es Una población Recibido Así lo haremos Venga Por el puente Nos vamos Hay que ser ligero Ahí estás A la vista De Marcos Estamos aquí Belma Ok Vamos al norte Mira Vale Vamos a ir Al objetivo norte Esta zona parece despejada Hay varios civiles Pero tenemos Y vamos a pedir Apoyo a artillero Entonces Seguir el camino A la derecha Hasta el final Del pueblo Que está el otro equipo Y nos iremos al norte Vámonos Vamos a ir Cubriéndonos Con las casas Bravo aquí Alfa Adelante Bravo Tenemos que buscar Una zona Desde donde podamos Designar artillería Vamos hacia el norte Ojo de civil Vale Nos movemos Hacia el norte El siguiente objetivo Es Juan Bo Hay que cruzar Vale Y ahora vienen Mantener En principio Parece que esta zona La hemos limpiado Estamos aquí Vale Vamos a seguir A cruzar Podemos cruzar Por aquí Coño Todos son islotes En realidad Estamos aquí Y es Por la derecha Vale Cruzamos a la derecha Y luego Hacia el norte No Copiado Vamos a la cota Bravo moviéndose Hacia el Espera Espera Norte Bravo Intente llegar A la cota 24 Por su derecha Nosotros iremos Por la izquierda Cota 24 Al sur De Juan Bo A la derecha Nosotros por la izquierda Vale Vamos a la cota 19 Velma Vale Vamos a intentar Mandar artillería A la zona Porque eso no es Una instalación civil Cota 19 Si Cota 19 La veo La veo Y estamos ahora mismo Al final de la carretera De la izquierda De Tampén Vale Cruzo por aquí A la derecha Y luego Si Derecha Y habrá que cruzar Venga Vámonos Nos falta alguien No No ¿Yan dónde está? Aquí Vamos Vámonos 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 Despacio Velma El otro tipo Todavía tiene Emprevenido Vale Mantengo en la orilla Vale 1, 2 y 3 Cruzada las piedras De enfrente El resto Posicionada Facul Vámonos Vámonos Hacia el norte Hay que cruzar Otro río Vámonos Vámonos Vamos a cubrir Mientras pasa esta gente Y ahora nosotros Para cubrir Estamos cubriendo Pasa Pasa Casi Ya estamos cubriendo Empieza Empieza a pasar Venga Bob Bob Si es difícil cubrir Más Vamos Si Si Tiráis Como Malamente No sé Que latir Mantenemos Vale Abrimos un poquito A la derecha Venga Cruzamos Vale Vale Es que así Tú por la derecha Yo por la izquierda Localizar Y bombardeo El recinto Tiene dos entradas Una Una está el whisky Y otra está Y otra está Al sur Más o menos En el centro Que no se ve Pero Vale Pues yo me voy Por la del whisky Y tú la del sur Bien Yo voy a avanzar Un poquito Hacia el norte Y voy a Llamar a la escritura Vale Vale Perfecto Vale Belma Siguiendo el río A la izquierda Nos vamos a entrada Whisky Entrada Whisky Por el río Vámonos Vámonos chicos En marcha el uno Venga Nos movemos Delante Aquí arriba Lo teníais encima Abatido Abatido Pero no sé si hay más Le han dado Le han dado Este está abatido Hay otro Hay otro Hay otro No lo veo No lo veo Lo tengo que tener encima Avanzar hasta las piedras Chicos Avanzar hasta las piedras ¿Quién está herido? Rufo Rufo ha caído Está muerto Está muerto Afirmativo Lo tenemos arriba A la derecha Intentar Posicionarnos a la izquierda Para poder verlo Por el río Por el río Aquí a las piedras Voy a mandar unas salvas Aquí bravo Vamos a ordenar artillería Alfa también Cubrirme chicos Voy a lanzar unas salvas Fuego previsto en 25 segundos No me fío Salir de aquí Señores No me fío De esta marcación Seguir Andando Seguir andando Aquí bravo Artillería en camino Aquí alfa Artillería en camino Vamos 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 Seguir Que puede caernos La artillería encima Vamos Lo he marcado en mapa Pero no me fío No sé si lo ha marcado En la zona Y va a caer un huevo Siguiente piedra Vale Ahora despacio Vamos ascendiendo Fuego a discreción Contra todo lo que veáis Que haya artillería nuestra Y del otro equipo Esto va a ser un infierno Dentro de unos segundos ¿Veis como está cayendo Donde estábamos? No mal que me he ido de ahí Tumbaros 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 No funciona No funciona No funciona Todo bien Ahí está chillando Ir Ir A revisaros ¿Quién se queja? Yo verde ¿Belma? Verde Verde Vale Pues venga Hacia arriba Muro La entrada Tiene que estar A la izquierda Si no me equivoco ¿Iquierda o derecha? Derecha Derecha Eso Aquí alfa Para Bravo Aquí Bravo Estamos buscando La entrada Que hay al sur Nosotros buscando La entrada También Del este Los impactos Han sido errones Esto es la entrada Creo Mucho cuidado ¿Es doble? No, mentira Una entrada Esto es de artillería Tenemos la entrada Entramos Entramos Mucho cuidado Con el fuego amigo Y granadas Cuidado con las granadas Que hay amigos Entrando por el otro lado ¿Dónde está Ruzo? Ah, que lo hemos perdido Pasa Los sigo a la izquierda Bordeo por la derecha De la vivienda Eh, Ian ¿Dónde estás? No sé si están arriba El otro equipo Está ahí arriba Y diría que los enemigos También están arriba Uf, hay que subir A comprobar Lima, Lima Hemos perdido a Ian ¿Dónde está? Eh, no tengo ni idea Joder, tío Chicos Hemos perdido a Ian Hay que volver a atrasar por él No sé si ha tenido algún problema O... No lo sé ¿Arriba ha despejado? ¿Qué? Pues fuera Fuera Nos vamos Vamos a buscar ahí En la puerta otra vez Vale, pues nada Eh... Desaparecido Marcus No, no, que se me ha encontrado No, porque ha tenido problemas Adentro otra vez Venga Entrando Con cuidado, Belma Porque es que están en pleno combate Vamos a intentar controlar el perímetro No subir arriba Porque están ahí luchando arriba Y recemos para que no nos tiene una granada encima Bravo, aquí Alfa Estamos en el perímetro Cuidado con las granadas Porque pueden caernos encima de nosotros Por aquí, Belma Por aquí, Belma Por ahí ya no había salido Belma, no había salido por ahí No me ha oído Este buscarlo Está allí al fondo Bueno, voy yo Dime, dime Que algo No hay salida por aquí Belma, tú me oyes Por aquí Por aquí, por aquí Ven Que no hay salida Ya, ya, está A ver Hemos revisado yo y Marcos A la derecha arriba están los compañeros Despacio, ¿vale? Sí, ante arriba Dime Izquierda El perímetro siempre izquierda Por ahora Cuidado arriba Entra arriba Arriba están los amigos Por ahora, no Vamos a entrar por la izquierda ¿Dónde está Lima? Aquí, aquí Detrás de Uxos Ah, cópico Aquí han abatido a uno Cuidado que están los amigos delante Bravo, estamos delante de ustedes Tenemos cuerpos por aquí Tengan cuidado Han abatido a tres Bravo se está moviendo hacia el eco Limpiando hacia el eco Están moviéndose al eco ¿Vale? Están ahí arriba Detrás de nosotros Joder Yo sé que estaban Nosotros no encontramos ninguno Están todos aquí Esta es la otra entrada Alfa, alfa De Bravo Adelante Estamos llegando al extremo eco De las ruinas Recibido Están en el extremo eco Vamos a ir por la derecha Pero yo creo que por aquí Ya han pasado Aquí arriba Aquí venimos Esto está muy alto Voy, voy No sé dónde están ¿En la derecha de espaldas? Sí, de estas ¿Y al frente? Quedan En teoría Por ahí venían Ah, señores Nos vamos a ir Esta zona Estará escondida En algún Agujero de esos Que será imposible encontrar Vale, ahí están Amigos Tengo amigos Ok Vale 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 Pues hay que salir de aquí Bravo Aquí, alfa Nos vamos a ir Recibido de Bravo Volvemos a Tampén Iremos por la carretera Hasta nuestro Siguiente objetivo Y a la población Del Delta Recibido Sal Chicos Saldremos por la misma Entrada que hemos Entrado nosotros Recibido Aquí hay una salida Vámonos Esta es la salida Norte Si no me equivoco Yo te estaba buscando Belma Volvemos al mismo sitio Vale Hacia el sur Copiado Hemos salido por una salida Norte, ¿no? A Whisky Pues vámonos Al eco No, al eco No Lo mejor sería Al whisky Vamos Whisky y sur Por fuera del muro Ok Ten cuidado Que puede quedar uno Que estuviese fuera Al que no encontráramos O puede estar Mierda No, no, no He paseado yo Vamos Semanas por fuera Yo antes escuchaba Si, si, si Se escucha alguno Pero Está en alguna gruta Era por Agilizamos un poco Y a la derecha Nos vamos Y cruzaremos Esa es nuestra entrada Por donde hemos entrado Allí ve un Una aldea al sur Que es donde vamos ¿No? Si Vamos a cruzar Nadando ahora A la derecha Pues no te queda nada Ahora empieza el monzón Mantenemos Bravo Nos habrá visto Estamos en el puente Al lado derecho De la carretera Revisar equipamiento Vamos a seguir esta carretera Necesito dos minutos Señor Ok Venga Para dos minutos Y seguimos Reorganizar cargadores Aprovechar Bueno Arcasil Vas a ir por la derecha La carretera Y yo por la izquierda Cuando nos acerquemos Vamos a ver Que tenemos ahí Es una cota No muy alta Nos vamos chicos Izquierda a la carretera Y cuando nos acerquemos Al objetivo Nos separaremos Un poco más ¿Vale? Vámonos En cualquier punto Que podáis hacer Eh Eso toro Porque no hay nadie más Montaré siempre Lo metrallador Un pelín hacia la izquierda Debo salirme Ok Quiero que en el bosque Que antes había Uno por aquí Pero de acuerdo Que había un poquito De observación Por aquí ¿Vale? ¿Vale? Está muy llano Vale, seguimos a la izquierda Ha cubierto ¿Dónde? No los veo Ahí, es el civil Es el civil Dos civiles ¿Eran tangos? Velma, izquierda Nos abrimos un poco En prevenido agachado Vamos Estamos muy apelotonados Un mascarado Un hombre asustado vivo Que un temerario En esa roca Ahí tienen algo posible En el... Eso No lo han visto ellos En el árbol hay algo tirado Hay un puesto de vigilancia Pero no lo veo bien Al lado del árbol Vale, hacia la casa Espacio Hay un puesto como de vigilancia Al lado del árbol El árbol grande Que hay en el centro Alfa, alfa de bro Adelante Continuamos la carretera Hemos tenido una baja Recibido Estamos en las casas Del otro lado No lo veo No lo veo, chicos ¿Ha batido? Ha batido, ha batido Ok No está solo En las casas Hay que limpiar las casas Belma Estaba dentro la casa ese, ¿no? Sí, aquí Lo veo detrás Lo sabía Lo sabía Tangos en el interior Tangos en el interior Edificaciones Cuidado, bravo Copiado, bravo Entrando El árbol ¿Cómo se puede hacer? Lo sabía Está bajo Lo sabía Estaba Lo sabía Lo sabía Lo sabía Un tidal Lo sabía 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 Parece despejado Pero me preocupa lo que tenemos en la espalda ¡Tienes un tango! ¿Matido? Joder, he visto el rifle Atrás A la casa del río Vale, hay que unirse a ellos y retomar El camino No queda más camino, por aquí Despejado El camino sigue por allí El camino continúa por el sur Sí Pues nos vamos por el camino Porque es lo que hay para llegar a la población En el último tramo veremos Cómo cruzamos Derecha a ustedes, izquierda a nosotros Alfa, izquierda, carretera Vámonos ¿Esta casa alguien la ha mirado? ¿La de la derecha? Echarle un vistazo, bravo Echarle un vistazo a las casas estas de la derecha Solo a esta Esta es la única que creo que nos ha mirado Velma Pasa delante mío Siguiendo la carretera izquierda Toro Eso Marcus Marcus Aquí, aquí Nos vamos Venga ¿Eso es el whisky? ¿Eso es nuestro objetivo? Sí, ¿no? ¿Eso es nuestro objetivo? ¿Eso es nuestro objetivo? ¿Me descalzo o qué? Vámonos ¿Vuelta a la derecha? ¿Vuelta a la derecha? Sí, sí Te lo puedes descalzar ¿No? Está más arriba Son dos Ya se han separado Uno derecha Se van a la derecha Creo que es civil Un herido No, no Es tango No, no No son civiles Está a la derecha Está en el mismo sitio Venga Bravo Hay que avanzar Coged cobertura siempre Vamos chicos Avanzamos En la población había dos tangos Uno está herido De hecho Vamos hacia allí Y Marcos se ausentó Tango Recargo Granada Salir, salir Granada Aún me ha dado ¿A quién le ha dado? Nada, negativo ¿Ahí ha herido? Estoy bien, estoy bien Vale, paso, espérate Un salir Delgado Salir Voy a estar Haciendo Porque Ped religions Tenemos el Trabajo Núite V Trabajo Nos Trabajo ¡Tangos, tangos! Uno se va a la derecha El de arriba está eliminado He perdido el de la derecha Lo veo A la izquierda Detrás de la primera casa hay un... Cuidado que detrás de la primera casa hay uno No lo veo A la izquierda está el agua Detrás de la primera casa Detrás de la primera casa Buena, buena, buena Oigo más en las casas seguramente Y en los muros Llegamos a los muros Cuidado interiores Saca a la derecha Que tiene uno muerto arriba Puede haber otro Dentro, ¿eh? Bravo, intentar ir a la derecha Al fondo del poblado hay alguno más Sí Lo sabía, tío Lo sabía Lo sal, el mollero ¿Mollero? Ha caído Mollero ha caído No puedo moverme ¿Pipo? ¿Estás con ellos? Deja que entremos Seguimos Alfa por la izquierda Podemos ir por fuera del muro Ya entraremos Cuando nos acercamos a una casa ¿Todavía no la han abatido? Muy buena esa, Ian Esa casa primera Uno y dos dentro Bueno, Belma y Toro Cubrir el resto El final del pueblo Tiene dos entradas Cuidado, ¿eh? Eh, Bravo ha tenido dos bajas Tenemos tres hombres Recibido Limpiamos las casas Y el pueblo Y decidiremos Parece ser que dentro De las casas Puede haber más Belma, ¿está despejado? En la siguiente Cuidado, ¿eh? He oído algo He oído algo ahí dentro Mucho cuidado No sé dónde está la entrada Está al otro lado Cuidado Yo lo del fondo Tiene una apertura Lo sabía, ¿eh? Lo sabía Cuidado, señores Que si las balas traspasan Hay fuego cruzado La del fondo La del fondo La veo Pero ¿Habéis limpiado esa? Tengo A la siguiente Dejadlo Bravo, dejadlo que entra Alfa Entrando Vamos a continuar Despejada 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 Falta aún al fondo ¿Está limpio, perote? Sí, limpio Joder, no voy a llevar los pantalones de sangre Nada, no es mía Bueno, está todo limpio Limpio Perfecto Entonces tenemos Vamos aquí a la salida Toma posición aquí ¿Cuántos hombres tenemos? Ocho, ¿no? Habría que utilizar artillería también Sí, pero el tema de artillería No es sobre mapa Solo me ha funcionado Sobre punto visual Y casi me Me cae encima Sobre mapa Yo sí que la he usado Lo que pasa es que La he tirado un poco más al norte A ver, podemos ir a Soctang Que es la población Y desde allí ya nos vamos No vamos al del norte Que lo consideramos ya Del sector norte Tenemos solamente que recorrer el camino Lo que pasa es que estamos lejillos Tendremos que ir Paso ligero Pero podemos encontrar las unidades ¿Te parece? Vale Pues habrá que moverse ligeramente O sea que Rapidito Mantienes con tus tres hombres Izquierda y derecha Y los hombres de la cabeza Que vayan con un poco de cuidado Es casi mejor que vayáis en prevenido Chicos Con las armas en En Ligero Y cuando os canséis Pasáis a Táctico ¿Vale? Y así descansáis Venga, vamos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Derecha Tengo la cabeza y pasar todo Vale coba A la izquierda Vamos a tener que cruzar Llegramos a la casa Cuidado con esta estructura dentro. Nos acercamos a un puente, prevenidos. Bueno, no tiene sentido usar el puente después de los baños que nos hemos pegado, ¿no? Esto no cubre ni las botas. Vale, ya estamos más descansados, avanzamos. Tenemos que llegar a un segundo puente, curva izquierda, cuando esto se vaya a la izquierda. Mantener el táctico que debo descansar. Vale, nos acercamos, traemos una vía derecha-izquierda, seguimos izquierda, un cruce. Y a partir de ahí nos queda poco. Ojo, señores, que esto está demasiado tranquilo. Y podemos cruzarnos con una patrulla en cualquier sitio. Táctico, chicos, llevo demasiado peso. No sé si es lo tal lanzador. Pero ya que lo traigo hasta aquí. Cota 36, tomamos posición y mantenemos ligeros. Ese está aquí, arriba. El tema es que no tendremos visual, ¿no? Ahí es una zona rocosa al sur, de hecho la veo. El poblado está rodeado de... Podemos lanzar artillería y ya avanzar. Vale. Venga, chicos. Perímetro... A la izquierda, cubrir. Perímetro. Vamos a lanzar artillería, ¿eh? Ok. Quietos. Tiempo estimado 45 segundos para descargar artillería en el cruce del centro de Soktran. Ok, 45 segundos yo también. Artillería en 45 segundos. Seguiremos la carretera y en principio es que no hay otro. Es como un valle a no ser que vinieramos del sur. De hecho, podemos seguir la carretera para ir avanzando terreno. Vámonos. Hasta el cruce. Tener cuidado que llegamos a una zona militar y puede haber patrullas. De hecho, podemos seguir la carretera para ir avanzando a la carretera para ir avanzando a la carretera para ir avanzando a la carretera. ¡No hay que ir avanzando a la carretera para ir avanzando a la carretera! ¡No hay que ir avanzando a la carretera para ir avanzando a la carretera! ¡No hay que 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 ir avanzando a la carretera! No veo... ¡Los veo ahí arriba! Alfa, alfa Aquí, alfa Estamos recibiendo fuego del frente Hay dos abatidos o tres Toro está herido Hay otro que se va corriendo Lo he perdido ¿Estás atendiendo a Toro? Afermativo Cuidado que me han dado, me han dado ¿Estás listo, Toro? Abatido Gracias Hay otro arriba Recargando Hay otro arriba y otro a la derecha Abatido Tres, cuatro Creo que queda uno Lo veo, lo veo, lo veo Belma Belma, ¿está operativo? ¿Toro está curado? Afermativo Vale Pues nada, señores Bravo, situación ¿Veis alguno más? ¿Veis alguno más? Avanzamos despacio Sí, está el médico Es Marcus Afirmativo Cuidado que detrás del tronco puede haber alguno todavía ¿Marcus? Sí, dime Necesito que me des unos puntitos Son unos cuantos Veo tres Seis Al menos sean seis Vale, cuidado porque en el frente Después del cruce está ya la entrada a la izquierda del recinto Es como un valle muy cerrado Voy a reorganizar cargadores Ya no tengo mucha munición Vale, tiene que estar a la izquierda Porque ya veo la carretera de cruce Eso quiere decir que ya estamos casi dentro A nuestra izquierda Prevenidos Podéis pegaros al muro si lo preferís Hombres de cabeza Permitido utilizar granadas Si lo necesitáis ¿Este quién la ha batido? La artillería, supongo Joder, es que bien Sí, hay varios cadáveres Se ven desde aquí varios cadáveres Oigo algo derecha, eh Puede que arriba Allí veo un hombre civil o es unidad O es un cadáver Que se ha quedado apoyado Es un cadáver apoyado En un tronco, dos cadáveres Hostia, creo que hemos matado a algún civil Hay un tango, hay un tango Ah, pero está como ahorcado Sí, están Sí, pero el del... ¿Y el otro? Joder, la que hemos liado aquí Veo cuatro tangos Cinco Abatidos Bueno, alguno tiene que quedar Oigo, algo a la izquierda arriba Pobre Para que lo cuente Cuidado para la izquierda arriba Cuidado A la derecha altura Bravo, subir por la derecha Nosotros por la izquierda Copiado de Bra Velma, Velma, izquierda Velma, izquierda Esto sube a la parte alta Vivimos unidades Tener cuidado que no nos disparen del otro lado De enfrente Hay una posición arriba Está muerto, ¿no? El de la torre de vigilancia Tirador No, no, no No, ¿está muerto? Sí, está muerto El de la... El de la torre Sí Está muerto Vale, y a la izquierda hay otra torre que no controlo ¿Cuánto estaba aquí? Subiendo, subiendo Subimos Subimos Vale, esto es un sendero Que llega hasta el final Y el otro equipo tiene Dos senderos Velma, me preocupas, ¿eh? Siempre oyes voces Oigo voces Yo las estoy oyendo ahora mismo A la derecha Y luego, antes, he oído otra izquierda Bueno, es que se nota mucho Cuando hablan en vietnamito Esta torre está despejada Pero este camino tiene que seguir ¿Ves allí que hay otra torre? El tema Es llegar al final y comprobar Los amigos están comprobando el otro lado Pero yo oigo a alguien a izquierda Cuidado a Velma Que por aquí puede haber alguno Veo otro muerto en la torre de enfrente Joder, pero Qué certeros han sido los tiros esta vez Tango Tirador El 180 En la carretera Cruzando a la derecha Dos Uno ya ha cruzado a la derecha Otro está cruzando ahora Lo ha batido Pero hay uno que se me ha ido a la derecha Aquí, bravo Nuestra zona está limpia Vale, bajar Y hacia el sur Hay movimiento Nos han disparado ¿Sois vosotros? ¿Nos habéis disparado? Joder Puede ser, puede ser No, puede ser No, nos habéis disparado No disparar Joder Ian vigila la zona del sur ¿Qué ha pasado uno a la derecha? El otro está batido Médico ¿A los dos? No, 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 no Estoy de aquí herido Y Belman, ¿qué tal está? Belman ha muerto No me jodas, tío No me jodas Ahora tiene que Han muerto por nuestros compañeros, tío No se han enterado a dónde vamos No miran dónde vamos Bravo Habéis abatido a un hombre y herido a otro Retroceder al centro del pueblo Al sur hay enemigos Por la carretera Hemos abatido a uno y otro se nos ha escopado Nos bajamos y nos movemos hacia el sur Recibido Sí, os han dado los enemigos Porque lo he visto claramente Están aquí al lado Hay como una entrada y otro Otro mantículo Joder, pero tienen que saber dónde están, tío Volvemos Nada, Ian, ¿no? Volvemos atrás Vamos a ir a buscarles Bravo Hay enemigos a la derecha Por ese camino Uno se nos ha cruzado Uno está abatido Y otro se ha ido un poco a la derecha Volvemos, chicos Volvemos porque estamos lejos Y aquí no hacemos mucho más Aparte ya A ver, estoy intentando ver si lo veo No vaya a estar tumbado ahí Uno de ellos está 100 metros delante Tumbado, muerto Pero el otro Se nos ha ido derecha Nos estamos acercando Pues lo vamos a intentar No vamos a estar buscando por el bosque A todo un tango Porque nos arriesgamos Vuelvan atrás Voy a llamar a apoyo aéreo A ver si es capaz de venir aquí Solicitado transporte Ahora veremos si esto funciona Ya viene A ver si toma tierra aquí ¿A quién le di? ¿Eh? ¿A quién le di? Ya es Le he pedido que aterrice aquí Sí, le diste a Belma Y también a... ¿A quién? A Tipo, ¿no? A Toro Pero Toro está recuperado Espero que no aterrice aquí No, este no, no No, no A ver ¿Arriba? No parece que estés despegando No Si lo oigo Lo oigo Pero vete a saber ¿Puede estar? No lo sé Puede estar en túneles Seguramente Sí, seguramente A la derecha Lo vemos, ¿no? Allí Al frente No me jodas Hay que llamar a otro, ¿no? No, no Está aterrizando No, no No, no No me jodas Cablones Estamos aquí No, no Venga, acercamos Vamos, desembarcamos Vamos Vamos, vamos, vamos Queda un hombre ¿Falta alguien? Sí ¿Quién falta? Bravo estamos todos Pues aquí viene uno corriendo A ver ¿Quién es? Bravo Arcus Ah, vale ¿Ahí está? A bordado Sí, Vogue está dentro Pues supongo que le dejamos aquí Hemos vuelto Al final siete hombres La mitad Y hemos salido catorce Hemos acabado Con al menos Cinco posiciones enemigas La pena las dos bajas, por favor, amigo Una ha sido la de Velma Y la otra Enmascarado ¿Y cuándo ha sido eso? En uno de los poblados Limpiando una cárcel Ha caído dentro He entrado yo Luego he pegado una ráfaga Y he matado al pangoya Elástico Estaba pegados en el suelo Delante del helicóptero Señores, captura aquí mismo De encima al buque Mirad que tenéis ahí una artillería Que nos ha estado dando apoyo Poneros detrás Y ahora sí Como sois pocos Juntaros a Miradlo Aquí arriba Aquí arriba ¿Quién me va a llevar? Porque voy a buscar un cuerpo ahí De un cañón Es que pienso Mira, ahí ha tirado De a caer Tanto chato Listo Rompan filas chicos A descansar Listo 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 Gracias por ver el video.